La policía comunitaria ya ha sido desplegada en la mayoría de municipios del Gran San Salvador anoche. El director de la corporación y los altos mandos llegaron a mexicanos para poner en marcha el plan en sus comunidades. Entonces en vez de ser un socio de protección comunitaria, se va a convertir en un factor de riesgo. Reunidos en la Casa de la Juventud de Mexicanos, ahí fueron presentados ante la población residente los elementos policiales que van a interactuar más de cerca con ellos. No tienen ninguna relación con una policía blanda, no es una policía de relaciones públicas, la policía comunitaria no son policías especiales que tienen, digamos, como particularidad que se relacionan mejor con la gente que el resto. La policía comunitaria es una filosofía de trabajo. Y es que de acuerdo al director de la PNC, la represión del delito continúa aplicándose. En mexicanos, de hecho, se ha trabajado en este esquema desde hace dos años y a nivel nacional. El plan comunitario inició hace cuatro. El despliegue de la policía comunitaria en este punto se viene a sumar a los ya realizados anteriormente en San Marcos, Mexicanos, Soyapango y otros lugares importantes del Gran San Salvador y paulatinamente lo tendrá todo el país. Sí, nosotros vivimos en una zona algo crítica, esperamos que esto baje. La población quiere que todos nos unamos como hermanos y ya no nos estemos matando unos a otros. Eso es lo que aspira la población, para que nosotros como comunidad empecemos a ver de que sí se puede salir adelante. Lo más cercano, las colonias Dolores 1, 2 y 3. De ahí, a los sectores más complicados por el accionar delincuencial, entre ellos, la Montreal y la finca Argentina. Héctor Peñate para Tele2.